Bien Joder, tronco carrasco de mal Vamos a tener la posesión, he dicho ¿Esto es para Natalia o qué? No es fuera de juego, eh No es fuera de juego, he estado en el central otro, tío He estado en el 4 de mierda Cerdo Ramos Cuidado ¿Quién eres? ¿Quién eres, Ronaldo? ¿Quién eres? Aquí se enfrenta a Lodi Corre, qué bueno Qué asco Qué suerte Aguantar, aguantar la victoria en la primera parte Es el objetivo Nada, cagué Vale, brutal No, tío, y me la da el puto carvajal de polla en propia Puto carvajal de polla en propia Alex Alex ¿Tienes el Minecraft? Sí 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 ¿Qué? Sí Sí, sí, sí Y justo me pita ahí cuando tenía el pase claro a costa Sí Vale, yo voy por la segunda parte del FIFA Hola Hola Isidro Que estoy en la segunda parte Y esta gente está toda en el Minecraft Lamentable, la verdad Para pegarle Hola, Rodri Me parece muy fuerte lo de Raúl Lo pensado es que puede llegar a ser lo de Luego decís que no sé qué Todo el rato así Qué madridista, déjale Tú, Javi Que matas y no te importa A ver, a mí me la suda el fútbol Por eso, por eso Que si alguien se mete al Rainbow Va a partir Isidro Te da igual eso, Rodri O sea, me dicen Tú que eres tonto Es que es eso Es que no eres tonto La tiene Correa Me cago en la puta Vamos Correa Hala, qué mal Pues ¿A qué? ¿A mí? Pero yo no he ganado 10 Es el himno de Bueno, no, no Como en el comité Vamos, Yannick Lo de cómo no te voy a querer Si eres campeón de Europa, ¿no? Eh, normal Rodri, Rodri Joder, tío Esto es una mierda Dime Júbalo, tío Júbalo, que quieras, Isidro Estoy en un minuto 50 Voy a sin echar un momento Porque me estoy poniendo muy nervioso Porque estoy fallando aquí En vamos empate Contra un equipo lleno de leyendas Y claro, está feo Yo simplemente te tengo a ti Ya, ya Yo también a partir de ahora Que... Hostia, cuidado Eh, que te metas en una rápida mejor, sí Sí Porque entré que es en mi carga y tal Fuera jugar, vi Madre, vaya Mierda, tío Bien Rainbow Pedro, por favor En principio, sí Que crack eres Pero si viene... Sí, somos cuatro Es que somos cuatro Porque viene Adri también Y ya somos todo el mundo Javi, Isidro Adri, ¿vienes a Minecraft o a Rainbow? Joder, tío Tío, puto ¿Vienes a Minecraft o a Rainbow? Uy, la joder, iba Joder, es el micro Uy, estamos combinando Hay que culminar Va, Diego Pero métela, tío Es que eres un gordo Costa Eres un gordo Eres un puto gordo Puto gordo Diego Costa Que me pongo tenso, eh Que en el FIFA no haya manos Falta respeto Messi no toca bola Pero madre mía Pita penalti Es que no me jodas, tío Es que Es que esto está siendo muy raro Está siendo muy raro Estoy pa' marcar Tengo pa' marcar Todas Me huelo a que me ha Se ha metido mi hermano en mi cuenta Y no está bajando Bueno, Messi ¿Que te ha bajado tu hermano? No, no No, no lo sé Tampoco mide eso Pero estaba en chat de juego Y nunca estaba en chat de juego Ojo, eh Que De esto Que Me he echado una igualada Dada que Soy bastante Bajo de rango Ok, me parece bien Y me he echado un poco más rapidito Vale, vale Porque Yo voy un minuto 66 No creo No creo que los que haya Seamos muy buenos Sinceramente Que me la tenga que sacar Pues sí Ay, Messi, cabrón Y hoy he estado mirando así Spot Y hay uno con Oris Que cuidado, eh Ya, yo también lo he visto Ese mismo Pero yo no tengo Oris Te pueden hacer la putada Yo es que Estoy El de canal, ¿no? Sí Apisto Madre madre Que estoy empezando a ver vídeos Isidro Que ya verás Voy a ser el tío del Rainbow Sí, a ver Yo también empecé así En su época buena A ver un chorro de De vídeos Pero es que hay tantos spots Que si no los utilizas Se te acaban olvidando Yo porque Paso por los sitios Y de alguna vez que lo he hecho Pues digo Hostia Digo, aquí creo que era un spot Y me quedo pensando Y ya digo Hostia Ya, pero también tiene que ser Con especialistas Ciertos Normalmente Normalmente Suele Vamos Vamos O sea O sea Te suelen ocurrir a ti Porque te sueles improvisar Pero Vamos Que si tú vas Por ahí O sea Si ves una pared Que se puede romper Y le vas a pillar la espalda Obviamente la rompes Y le pilla la espalda Y estoy viendo una cabida Con cámara Antibalas O sea Esto es preocupante Y todos con láser Creo que voy a perder Y voy a bajar a cobre 5 Corre a gol Vamos 4-2 ¿Quién manda? ¿Quién manda? Yo Yo Ahí está Corrida Qué bien le queda la camiseta Al rayo Qué pase de viejo Alá tú Eso es roja Arturo Ahí está Ahí está la roja Ahí tanganita No, amarilla Qué sucio Madre mía Odegar Hijo de puta Qué malo eres Era complicada Pero yo qué sé Tampoco tanto Cuidado Pura juego Madre mía Qué suerte Ahora el surter Les acompaña Ahí está La surter Les acompaña Va Golazo de correa Ahí está Brutal Brutal Angelito Brutal angelito Qué falso No me jodas Tío Te han matado Es que falsísimo No me jodas Tío Una puta Cabair en punto Qué coño Hace ahí Y bueno Es que el tío Que me ha matado No, flipas Me ha pegado Siete tiros De pistola Joder es malísimo Voy a jugar Voy a jugar No me jodas Javi hay un Fuce Con la ligera Que se ha gastado Un cargador Para matar A una cabaira Que estaba A uno De vida Qué feo Bueno Lo ha matado Al final Que le ha faltado Simplemente Uno Para hacerse Casi el full thing Porque me he cargado Uno Bueno, bueno Está bien Entonces se había ganado La ronda No Hemos perdido Si te he dicho Que casi Casi Que tú habías Matado al otro No Por desgracia No Me voy a pichar Estoy por No Me ha quitado Caveira Es que la gente No sabe usar A Caveira Pues déjamelo Me tengo que poner A Mitchell Que es como El otro Rush Pero no es tan Eficiente Porque Caveira No le escuchas Y le pilla Fácilmente La espalda Y como son malos Es que te da tiempo De interrogar A tres Y aún así Se han gastado Un cargador Para intentar Matarte Pues al final He ganado 7-2 Un cargador ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal vas, Isidro? Bueno, vamos... Pues eso... Vamos, que no es poco. ¿Rondo 2? Sí, bueno, ronda 3, chao. Ok. ¿Empate 1? Ahí está. Bien, bien.